¿Qué tal amigos del Rincón del Santos? Mi nombre es Fernanda Arellano y es un placer estar nuevamente con todos ustedes Aquí en su página favorita de información sobre los guerreros y las guerreras del Santos Laguna Cuando Santos Laguna recibió a los enfranjados del Puebla en el Estadio Corona Donde primero que nada pues la afición abandonó al equipo Si bien hay distintos factores que intervinieron en esto como el día que era entre semana El horario que sabemos que muchos trabajan al día siguiente, otros seguían en los empleos y demás Pues también el mal funcionamiento del equipo lagunero hizo que la afición se alejara un poco y que perdiera la confianza Y es precisamente con resultados como el que se dio en esta noche del miércoles Pues que Santos podría regresar a brindarle todas esas alegrías y confianza a su gente Por otra parte pues Santos dejó mucho que desear en este duelo de la jornada número 4 Sobre todo en el primer tiempo Ya en el segundo tiempo le funcionaron por fin a Pablo Repeto estos cambios que dio para salir todavía A tratar de sacar un buen resultado, un resultado positivo en el Corona Que ya dejó de ser la casa del dolor ajeno Pero que por fin regresó esos tres puntos y por supuesto regresó el grito de gol en el Estadio Corona Jordan Carrillo fue el MVP de este compromiso donde salió a relucir luego de tener una anotación, una asistencia Y ser el jugador con más duelos ganados 1-1 y con balones recuperados Este fue el cambio más positivo que tuvo Repeto durante el compromiso frente a Puebla Pero también destacar a Santiago Núñez y Santiago Muñoz quienes dieron también un buen partido También los guerreros dieron a conocer ya la llegada de Bruno Amiona Quien viene a reforzar la saga Santista Que precisamente es la posición que todavía se ve más escasa de Santos o Laguna Teniendo algunos errores muy muy puntuales Sobre todo Mateus Doria quien ha sido el más criticado por la afición Pero que también dio un buen compromiso frente a los enfranjados También veremos si Bruno viene a reforzar lo que son las laterales o bien la saga central Donde se encuentran por ahí Santiago Núñez y Mateus Doria El jugador del que hay que hablar es de Ronaldo Prieto Ronnie sin duda que se ha ganado el cariño de toda la afición desde ese partido frente a Rayados de Monterrey Quien le dio el pase a la semifinal en 2021 Bueno Ronnie por ahí decimos que es todólogo ya que a Ronnie lo podemos observar Tanto de Zaguero como también en el medio campo o por supuesto también yendo a rematar Que por ahí en el partido frente a Puebla estuvo a nada de colaborar con una anotación Luego de ese salto impresionante que dio para cabecear Pero que lamentablemente el esférico se fue por un lado del arco poblano No todo fue bueno para Santos Laguna Para mí en lo personal que de esto se trata de hablar de lo que la afición opina De lo que yo opino, de lo que todos comenten aquí también Es también de Diego Medina quien para mí no merece más estar de titular en el conjunto lagunero Luego de que Diego ha tenido bastantes oportunidades Y si bien es un chico que tiene una carrera por delante Pues Diego no ha mostrado lo que realmente se ha esperado de él en el campo Si bien Repeto le tiene esa confianza Creo que ha quedado a deber demasiado Los guerreros siguen con su preparación ahora para enfrentar el próximo domingo En punto de las 6 de la tarde al Atlas Estos rojinegros que en el Estadio Jalisco se vuelven fuertes Y que sin duda irán en busca de los 3 puntos frente a sus hermanos Luego de esta multipropiedad que se tiene de Orley Sports Se sabe que Santos ha tenido una gran rivalidad con los rojinegros Por lo que es sumamente importante seguir con esta racha positiva Para sacar su segundo triunfo del torneo Cambiando un poquito de tema También el próximo domingo las guerreras del Santos Laguna Reciben en el Estadio Corona a las rojinegras del Atlas Donde por ahí el club sacó alguna promoción Para que asistan a ver ya sea el partido varonil o el femenil En el Estadio Corona Las guerreras no han podido ganar ningún solo partido de toda la temporada Por lo que esperan ahora en casa y con su gente Sacar estos 3 puntos sumamente importantes Las guerreras también cuentan con la baja de Katia Estrada Que fue una jugadora muy importante en la comarca lagunera Quien duró 5 años aquí vistiendo la playera verde y blanca Y que ahora va en busca de otros proyectos También se dio a conocer la llegada de una delantera Para venir a reforzar de buena forma el conjunto lagunero Por otra parte pues este torneo Santos Laguna se reforzó bien Tanto con defensas, portera, delantera Pero lamentablemente los refuerzos no se han podido acoplar del todo bien A excepción de Gabriela, esta portera Que tiene bastante experiencia Y que ha dado de que hablar en el fútbol mexicano Todo esto y mucho más No se lo pierdan a través de las redes sociales De El Rincón del Santos, La Vieja Guardia Y antes de despedirme Les dejo una frase Porque a lo largo de mis videos Les voy a estar compartiendo unas frases Que ya después les daremos contexto De lo que quiero decir La frase de hoy va a ser Grita fuerte por si te quieren callar Y recuerden que todo lo relacionado a Santos Laguna No hay mejor lugar que encontrarlo aquí En El Rincón del Santos Yo sigo mira